Feliz Día de la Amistad Yo juego siempre con mis amigos Son muy buenos y son divertidos Cuando estoy con ellos soy contento Mis amigos siempre están aquí En el parque estoy con mis amigos En la feria voy con mis amigos Si voy al cine voy con mis amigos Mis amigos siempre están aquí Me gusta mucho jugar Si juego fútbol es con mis amigos Y si es béisbol es con mis amigos A las escondidas siempre mis amigos Mis amigos siempre están aquí A las fiestas voy con mis amigos A un cumpleaños siempre mis amigos La piñata siempre mis amigos Mis amigos siempre están aquí Tengo muchos amigos Muy divertido es estar con mis amigos En la playa estar con mis amigos Se siente bien tener muchos amigos Mis amigos siempre están aquí A las carreras juego con mis amigos A los costales estoy con mis amigos En la alberca siempre están aquí En la alberca siempre están mis amigos Mis amigos siempre están aquí Mis amigos siempre están aquí Mis amigos siempre están aquí ¡Oh, oh, oh! No olvides suscribirte y darle like.